Bajo la lluvia Un sofá olvidado Era noviembre Més de verano La vía láctea Centeveaba Majestuosa Mientras callaba Rayos iluminaban Cambiantes El esqueleto De un gigante Que mudo y muy Fui y le escuchaba Las confesiones Disimuladas De trece a meses En su nilana No se conservan En los escritos Ninguna huella Ningún vestigio De aquella noche En el destino Donde a la luna Aullando Sedujimos Aquella noche A la luna Aullando Bajo la lluvia Un sofá olvidado Sueño De una noche De verano La vía láctea Centeveaba El farolero La iluminaba Los tres siameses En su nilana No se conservan En los escritos Ninguna huella Ningún vestigio De aquella noche Entre el estivo Donde a la luna Aullando Donde a la luna Seguimos Aquella noche A la luna A la luna Aullando Bajo la lluvia Número A la luna A la luna Gracias.